Hola familia, hoy estamos haciendo otra vez más vasitos de mango con nata. Bien, este lleva, esto es para 4 personas, mango lleva unos 300 gramos, agua 100 mililitros, agar, hoja de esta de, os voy a enseñar lo que es, vale, son estas, gelatina en lámina, 4, se le ha puesto los 100 gramos, 100 mililitros de agua muy fría y se ha puesto ahí, y ahora se calienta a fuego medio hasta que llegue a hervir, y se retira y se echa en los 300 gramos de mango que ya era batido. Y esto que tenemos aquí es esencia de vainilla que le voy a amasar también. Bien, pues seguimos. Pues ya hemos calentado ya la olla que viste ahí, el agua muy fría, he puesto la gelatina, después le he encendido la lumbre a potencia media, y cuando ha empezado a hervir le he movido durante 2-3 minutitos, le he echado aquí donde ya tenía hecho el puré, y le he batido todo bien, y le he echado un poquito de vainilla. Bien, ahora voy a montar la nata a mano, así que espero que no me se caiga el brazo. Seguimos. Bien, familia, pues aquí tenemos ya la nata batida, le he batido a mano, los vasitos para rellenar, la manga pastelera, y el mango. Bien, a lo que es la nata, pues le he echado también un poquito de aroma a vainilla, para que lo sepáis. Bueno, ahora vamos a montarlo todo. Bien, pues listo. Ahora a la nevera 2-3 horitas, y después a comérselo. Bueno, familia, espero que os haya gustado. Hasta otra.